El calor de tu voz recibí Y los regros te darán, ven a mí Una mujer lloró, y una guitarra persiguió Si todo sigue igual ¡Ve! 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 Porque sigue igual Ya nada que da igual ¡Ve! 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 Nada que perder, nada que hacer por Babilón Por Babilón ¡Ve! 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 Yale, yale, nada que perder, nada que hacer por Babilón, por Babilón, ¡vámonos! Yale, 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 nada que perder, nada que hacer por Babilón, por Babilón, ¡vámonos! Yale, 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 nada que hacer por Babilón, ¡vámonos! Yale, 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 nada que perder, nada que hacer por Babilón, ¡vámonos! Yale, 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 nada que perder, nada que hacer por Babilón, por Babilón, ¡vámonos! Yale, 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 nada que hacer por Babilón, ¡vámonos!